Los orígenes de Erpi, los orígenes de el mejor simulador de camiones Lo estoy jugando yo ahora mismo y me costó 0,99 así que bueno Wey, muy buenas a todos chicos y chicas, youtuberos y demás seres que están conduciendo la carretera Y camioneros profesionales, ¿cómo estáis? Si soy yo, Juanjo Belli, que en colaboración con Producciones de Abío Os traigo lo que es un vídeo un tanto especial, ¿vale? Digamos de que es un vídeo en el que primero voy a jugar a los orígenes del mejor simulador de camiones No, no es ni Track Driver, no es ni Open Roar, no, 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 no Hoy vamos a jugar al primer Eurotrack Simulator, de verdad O sea, es que ha sido un poco, primero, es extraño la verdad, ¿de acuerdo? O sea, digamos que es como que, o sea, primero, lo he probado así un poquito para hacer una cosilla Y es que vais a flipar, vais a flipar, así que a ver Derpy, vamos a cambiar de momento a modo PC, evidentemente Ahí está, muchas gracias Y fijaos cómo es el menú Vamos a ver si podemos intentar regresar Bueno, fijaos el menú Bueno, sí, estoy en una granja porque he estado haciendo la prueba Pero ojo al dato, al mapa El mapa, vais a flipar, mirad, esto es el mapa Mirad O sea, España no tiene ni Sevilla, ni Murcia, ni Valencia, ni Aragón, ni Zaragoza, ni La Coruña, ni Asturias Nada, nada, o sea, España se compone de Madrid y Barcelona Ya está La E90 y la E5 ¿Por qué? Pues porque patata Y luego, Portugal, ¿qué tiene? Lisboa ¿Y dónde está Oporto? ¿Dónde está Oporto? El vino Oporto, que suele decirse Y luego, bueno, Francia, bueno, Francia Francia, flipáis Luego, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Dios mío, es que hay un montón Pero por cierto, es que es algo que me sorprende Luxemburgo no existe Luxemburgo no existe en esta realidad alternativa Luego, ahí tenemos Bruselas Ahí tenemos Bélgica Ahí tenemos Dinamarca Aquí tenemos Reino Unido O sea, bueno, solo tenemos este camino portuario Ya está Tenemos Londres Ahí, ala, ya está Manchester y Newcastle Pero lo demás no existe Polonia existe Alemania, por supuesto República Checa Y ya está Austria-Viena Me faltan más cosas Esto eran los orígenes Esto eran los orígenes de Euro Truck Simulator Es que ha cambiado por completo, de verdad Ha cambiado Bueno, fijaos los gráficos El modelo del camión Debería de ser Scania No Swift O sea, es que bueno Flipáis Flipáis ahora mismo Con este diseño Bueno El interior como es Ya está Bueno, o sea Oigo las Madre mía Que pesado las vacas Oye Callaos ya, hombre Por Dios O sea, es que de verdad O sea, es O sea, yo Os voy a decir una cosa Paremos un momento Yo he jugado A la anterior saga De este juego O sea, de SC Software Que era 18 Worlds of Steel O sea, es que es un copypaste Es un copypaste en cuanto a los gráficos O sea, fijaos El velocímetro Las luces El mapa Lo de arriba Solo lo que ha hecho es poner algo de Europa Nada más Pero madre mía Pero bueno, a ver Han sido 99 céntimos Vamos a hacer una pequeña entrega A ver Quitamos freno de mano Y bueno El control Porque lo he estado probando O sea, es que no puedo ni ver el retrovisor Tío O sea, es increíble De verdad Ahí A ver Vamos a ver que transportamos Ciudad Hasta Madrid O transportamos a Barcelona A ver ¿Cuál tenemos el más caro? 3.800 8.000 Leche en polvo Como que abasto 20% No entiendo de esto del abasto De verdad Es 8.000 Hay alguno más caro Venga, vamos a ir hasta Barcelona No, vamos a ir hasta Madrid Vamos a ir hasta Madrid Venga, algo Un viajecito corto A ver 3.820 Leche en polvo Venga Aceptamos entrega Con lo cual ¿Dónde está el remolque? Vale Ahí ha aparecido de la nada A ver, venga Dios Madre mía Por Dios Por Dios El camión Ay, Dios mío De mi vida, chaval El camión es Horroroso al moverlo Madre mía, tío Madre mía, tío Bueno Ahora vais a ver en carretera Vais a flipar, eh O sea El camión parece como que Parece como que Es gelatinoso, tío El camión O sea Dios mío Qué control Madre mía De mi vida Ah Una cosa que tenéis que saber Os tenéis que saber el mapa Sí o sí, eh O sea Aquí No andan con chiquitas Pero Dios mío De verdad O sea Esto es Y bueno No hay ni velocímetro, eh O sea No hay nada O sea Aquí vais A la interperie Ya está, chicos No hay más Y luego, claro Luego si queremos ir A otra Ostras, 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 ostras Que he tirado del freno motor Uh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado A ver, Juanjo Despacio Eso es Venga Pon la velocidad de crucero Eso es Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Fijaos los gráficos Wow Portugal Qué maravillosos gráficos, eh O sea Tiene Fijaos ese follaje Esos gráficos de De esas montañas O sea No sé O sea Es Es extraño Bueno, fíjate Hasta el control Se me parece horrible De verdad Nefasto 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 Ahora Tengo que saber Por dónde tengo que ir Porque claro Esta es otra O sea Tienes que consultar Un montón el mapa O sea Que de aquí Tengo que girar A la derecha O sea Derecha, derecha Seguir todo recto Pues venga A ver Bueno Y fijaos los coches Wow 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 Alto O sea O mirad ese árbol Dios mío Qué follaje Tiene el árbol El follaje De este árbol Es Vamos Impresionante De verdad Y pensar que estos Serán sus orígenes Chicos O sea Los de SC Software Os habéis currado mejor El Eurotrack Simulator 2 De verdad No, no, no Os lo habéis currado Mejor que este Aunque estos eran Nuestros primeros inicios Pero madre mía Pero madre mía Chaval Madre mía Oye El volante es imposible De controlar O sea Esto es Horroroso Tío Horroroso Ay Dios Pero O sea Es que es horroroso Tío Horrible 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 Se controla Tío A ver Puedo Puedo adelantar Alguien Menos mal O sea Es que tengo que conducir Así Para poder mirar Chicos Dios mío De mi vida Chaval Y bueno Ostras el mapa Ostras el mapa Hombre Mira Ahí tengo un retrovisor Menos mal Gracias a Dios Puedo ver por donde voy Más o menos O sea Solo puedo ver El retrovisor derecho El izquierdo Da Qué más da Está sobrevalorado Es que mirad Parece como que mi camión Salta No sé si lo estáis viendo Con el retrovisor Madre mía De mi vida Tío Madre mía De mi vida Ala Que me salgo De la línea Joder No no En serio O sea Esto es O sea Esto Uff Qué os puedo decir O sea A ver Primero A ver Tenemos que tener en cuenta Bueno Me ha adelantado una furgoneta Y un Y un sedan Increíble Pero bueno Aquí tenéis el El juego No hay más que decir Señoría No hay más que decir O sea Lo veo muy simple En el juego Muy simplón Fijaos esos árboles Que están medio muertos No sé Si la comunidad Habrá creado algún Algún mod O algo así Espera Voy a hacer una pequeña cosita Y voy a bajarle Un poquitín El volumen No quiero que se me oiga Súper mal Vamos a dejarlo Así Vamos a dejarlo así Volvemos al juego Regresamos Y ya está chicos O sea Es que siento que el juego O sea Buf Yo creo que a más de uno O sea Le va a estallar la cabeza A más de uno Le va a entrar un dolor de ojos O sea Es que los modelos de los camiones No son ni los originales O sea Ahora mismo Está Mercedes Renault Scania Y otro más Y el MAN Pero es que Como tienen otros nombres extraños Pues imagínate Compañero O sea Es horroroso O sea Buf Buf Por cierto No sé ni cómo tengo El depósito Bueno 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 Mira voy a echar gasolina A ver cómo es echar gasolina A ver Vamos a probar Echar gasolina aquí A ver Joder macho De verdad Uf Uf Ese árbol Uf Ese árbol Uy 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 A ver Paramos A ver ¿Dónde está Al lado del depósito? Eh Ya está lleno ¿No? O sea Es que no puedo hacer Ni zoom Tío Wow No sé si Debo de dormir O tal Bueno Voy a probar A dormir un poquito A ver Venga Vamos a dormir Un poco A ver Quietol Wow Dormimos horitas Ah Vale O sea El icono de arriba Cuando veis el personaje Que le va creciendo Como eso azul Es el sueño O sea Yo tenía un montón de sueño Chaval Madre mía Ostras Las luces Chaval A ver Y ahora ¿Cómo salgo? A ver A ver ¿Cómo salgo? Ostras chaval A ver Ahí Venga Es que O sea Veo el camión Que tiene como mucho Mucha fuerza O sea Veo como que el camión Hace Sale Sale con Con esa ¿Sabes? Como con esa potencia No sé si me estoy explicando Chicos Pero lo noto así O sea Noto como el camión Que hace Sale con 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 mucha fuerza Con mucha potencia A ver Vamos a ver A ver Por favor Puedo Puedo incorporarme Puedo incorporarme Señores Gracias 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 Madrid Oh dios mío Madre mía Chaval Esto es que es impresionante De verdad O sea El control Muy Muy Uff O sea Es que O sea Noto Noto como que No hay ni dirección Asistida No existe La dirección Asistida O sea Yo lo noto así Chicos Yo lo noto así Además Está vacío El mapa O sea Le veo Le veo Súper vacío Lo veo Todo No sé Muy Muy no sé Muy no sé No sé Muy vacío Bueno No hay ni peajes O sea En este juego No teníamos peajes Lo metieron en el Eurotrax y Motor 2 Madre mía Solo doy un toque Y ya me gira todo el volante De verdad Oh dios Oh dios Madre mía Chaval A ver si entregamos esto Pero vamos Uff Mira Para ser Que acelera Acelera Para ser un conductor De tercera Madre mía Ostras Los camiones ahí Uepa Uepa Espera Acabo de derrapar Acabo de derrapar Con un camión Espera Estoy derrapando Es que casi puedo derrapar Con este camión O sea Fuera coña O sea Si yo giro ahora mismo Un volantazo O sea Pego un volantazo Yo creo que puedo derrapar Con el camión Creo que lo puedo hacer Pero en serio Tío Dios mío Bueno Han sido 99 céntimos A ver Yo Hombre Es un precio Razonable Y además Veis los orígenes Ahora Madrid Barcelona Madre mía O sea No existen las demás ciudades No existe Ni Aranjuez No existe Yo que sé Carabanchel No existe León Palencia Burgos Segovia Soria Nada 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 Ni Cuenca Ni Guadalajara Ni Toledo Ciudad Real Albacete Nada No existe O sea Es ficticio O sea Es Matrix Es Matrix O sea Es que siento como que el camión Puedo O sea Yo noto que el camión Puedo Eh ¿Cómo se dice? Lo puedo Lo puedo derrapar O sea Es que puedo tirar de freno de mano Y estoy seguro de que derrapo Pero es que de verdad Tío Guau Chaval Guau A ver las largas No No tengo largas Ah vale Ostras chaval Ahí Mucho mejor No 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 Las de posición y cruce Siempre A ver Cuanto queda Uuuu Cuanto queda Uuuu Se me va a hacer largo Pero bueno chicos Todo el mundo Por favor Me gustaría que me dejárais Vuestra opinión De que es lo que Habéis visto Si os O que O que os parece A ver Voy a adelantar Es que macho De verdad Es que Es que Es que no puedo ni adelantar Tío No puedo ni adelantar Con esta configuración De verdad Madre mía Chaval O sea Es que No 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 Me siento Me siento eso Pues muy torpe Tío Muy torpe Me siento Me siento muy torpe Va y va Joder No 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 me siento tranquilo En este juego No me siento tranquilo Ay madre Es que mirar Parece que estoy como Uuuu 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 O sea Parece que giro Bruscamente el volante O sea No sé No sé Es algo extraño A ver Cuanto me queda Bueno ya estamos llegando Ya estamos llegando No se preocupen No se preocupen Y bueno Las cámaras Siguen siendo las mismas Las cámaras Si habéis jugado Eurotrack Simulator El 2 Es igual Es igual O sea Es la misma Son las mismas cámaras No cambian Pero vamos A ver 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué bajo? ¿Por qué bajo? ¿Por qué estoy bajando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver ¿Alguien me lo puede explicar? Por favor A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga Vamos Esa velocidad Píllala Píllala Madrid Barcelona Lo sé Pero es que ¿Dónde están las Torres Kío? ¿Dónde está la Sagrada Familia? ¿Dónde está? No sé Es que Es que mirad Mirad lo que es Madrid Madrid Son montañas Madrid son árboles Madrid es nada Madrid es nada Porque no hay nada No hay nada En este sitio O sea No puedes ver Yo que sé El toro de Osborne O sea Quiero decir Ponme algo Que esté bonito Pero no esto O sea Esto Uff Bueno Para 99 céntimos Que me ha costado Ojo al dato Yo hubiera pagado Incluso menos 50 céntimos Y creo que me hubiera quedado Satisfecho Yo creo que me hubiera quedado Hasta perfecto De verdad No sé Bueno La gasolinera No sé No me pones una BP No me pones nada Tío Madrid Bordeaux Barcelona Ah es verdad Que puedo ir a Francia Pero bueno Bueno Luego os explico Lo de los 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 mapas Porque vais a flipar Vais a flipar Con Con lo de O sea Es que tengo que pedir permiso Para poder Irme a otro país O sea Ojo al dato A ver Venga Baja Es que No sé Tío Esto Esto me parece Madre mía Chaval Madre mía Madre mía O sea Es eso O sea Siento como que No sé Tío No sé Tío No 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 O sea Esto es Madrid Pues chicos Me faltan construcciones O sea No sé Dónde está El Pirulí Dónde está Yo que sé Callao Dónde está Suances Dónde está Yo que sé Eh A ver Que te puedo decir Yo que sé Gran Vía Dónde están Porque es que no existe O sea Esto no existe O sea Esto que es Que es esto Hombre El Caja Madrid Menos mal Gracias a Dios Hay algo Monumento Pero tío Solo me lo pones Eso así De fondo Madre mía Chaval Esto es Madrid Oye Yo no tengo la culpa De que no se muevan Bueno Hay unas obras Evidentemente O sea ¡Epa! Pero Pero a ver A ver Esto es Madrid Esto es Madrid Señores A ver A ver Contemplemos Madrid Lo que es un huevo O una castaña Igual O sea Es que no hay más Chicos No hay más O sea Un huevo O una castaña Señores Igual Igualito Vamos Hombre Hombre No me compare usted No me compare usted Tío No me compare usted Un huevo O una castaña Señores Flipante Ostras Ostras Que me Ostras Que derrapo Ostras Que derrapo Hombre Furgonetas A tutiplen Claro que si A ver Venga Frenamos A ver Pase Ostras Aquí no tenemos La opción De aparcar O sea A ver Aquí esto era O aparcas O aparcas No había otra Es que no había otra A ver Al top A ver Quito esto A ver Vamos a ver Vamos a intentar Hacerlo bien Si quiero que algo salga bien Tengo que hacerlo bien A ver Venga Marcha atrás A ver Marcha atrás Eso es A ver Buah En las líneas Te lo he puesto Chaval Vamos Ahora Le damos a la T Ya está 2820 Ahora Si nos vamos Al menú O sea Esto es todo el menú Tu navegación Esto es lo que tenemos Ahora Economía Fíjate Para poder pedir Un permiso O sea No sé si lo puedo pedir Mira 52.000 euros O sea Tengo que estar Todo el rato Entre España y Portugal Transportando mercancía Luego ¿Qué tenemos? Bélgica Países Bajos Reino Unido Alemania Suiza Bueno Austria Austria-Viena República Checa Polonia E Italia O sea ¿Qué pasa con Por ejemplo Barcelona Córcega Cerdaña Y Sicilia No están ni las Islas Canarias O sea Qué vergüenza De verdad Y luego aquí mi carrera Fijaos Que es Entregar dos cargas sin daño O sea Ahora soy un novato Pero luego avanzas a experto Profesional veterano Y luego ya maestro Que sería Primero Tengo que entregar dos cargas sin daños Al mismo almacén Y luego Entregar Que cargas a cuatro almacenes diferentes O sea Tengo que conseguir cinco estrellas Para ser experto Conduce seis mil kilómetros Con el remol Que he cargado Se ha conseguido 937 Gana 25 mil Se entiende Y luego gana Un acceso a un país Para ser ya experto Y luego las estadísticas Fijaos O sea Buah Aquí os viene Todo 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 O sea Pero Nuevo juego iniciado en España O sea Te pone todo lo que has hecho O sea Camiones en posesión tengo uno Países accesibles dos Dinero gastado por combustible Litros Kilómetros Tiempo de reparto de la carga Dinero tal Etcétera Multas 250 O sea Es que de repente me multan Porque yo iba a 90 Y de repente dice Eh Multa Y es que no veo O sea No veo O sea Vamos a ver Como quieres que yo intente ver Si no puedo ver O sea Vamos a ver O sea Como quieres que yo intente ver A ver Como veo Si no veo este retrovisor O sea A ver Lo estáis viendo Veis el retrovisor No hay una tecla que me diga Oye Juanjo Que tienes Este acceso por aquí Es que no hay No hay acceso No lo hay chicos No hay O sea Los botones no hay Bueno Y seleccionado los países Es que claro 52 mil Seleccione Es que no puedo Estas no puedo tío O sea 10 mil Bueno tengo 10 mil O sea Tengo que conseguir Guau O sea Aquí España y Madrid Las tengo que patear Eh A mansalva Luego Los gráficos A ver No están mal los gráficos Pero es eso O sea Esto es Madrid Esto es Madrid Bueno Sé que Madrid Se destaca por las obras Pero Esas torres tío Bueno También es un juego De hace mucho tiempo Sí Pero los árboles Madre mía Chaval Los árboles Es que me recuerda Microsoft Train Simulator Que lo he jugado yo Por el amor de Dios Pero vamos Yo creo Y bueno El camión No es que se llama Scania Es Swift O sea Guau Flipante Pero vamos Que os puedo decir del juego chicos O sea Y bueno Fijaos Tengo los gráficos A tope Lo tengo a tope La luminosidad La calidad pues es alta El filtrado Tal Las teclas Bueno Puedo jugar con mando Bueno 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 Entonces ya imagínate Luego el audio Lo he bajado un poquito Ahora Música Yo no quiero música Y luego Características del juego Idioma español Transmisión automática Indicadores Si puedes ponerme los digitales Vamos a ver Espejo retrovisores Habilitados Simulación de cansancio También Tutorial También Ahora Voy a ver Cómo es Regresar aquí Los indicadores ¿Ya está? ¿Pero qué coño he hecho? ¡Ah! Amigo ¿Dónde está Derpy? ¡Ostras! ¡Uf! Yo creo Mira No, 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 no No, no, no No, no, no O sea A ver Déjamelo como estaba Déjamelo como estaba Tío Porque Uf 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 los indicadores Tío Uf los indicadores Chaval Uf Vale Ese es el nivel de gasolina Luego aquí el de la potencia Bueno, mira, mira, mira Ahí Tirando de freno de mano ¡Vamos! Tirando de freno de mano ¡Vamos! ¡Un quemarruedas! Ya está Pero bueno chicos Aquí tenéis este vídeo De De Eurotrack Simulator Los orígenes Los orígenes De este simulador Que Primero Me ha sorprendido O sea Por la prueba que hice Y por este vídeo Que os lo dedico Yo que os recomendaría Mejor iros a por el 2 Sinceramente Este es Si lo encontráis Por debajo del euro O incluso 50 céntimos No pediría nada más Pero si lo queréis tener Por colección Nada más Pero Uff 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 Es que es mucho decir La verdad Es mucho Y No sé qué decir De verdad O sea Es que Madre mía Antes tenía estos orígenes Y luego El salto que pegó A Eurotrack Simulator 2 Es que es enorme Es enorme Este salto Que ha pegado Eurotrack Simulator Madre de mi vida Madre de mi vida Madre de mi vida Pero bueno Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Recorriendo el pasado Hay muchas veces Que hay que saber Un poco Cuál es el pasado Para ver Cómo está en el futuro Y cómo ha pegado Un gran salto Es impresionante Así que nada chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Comentad Suscribidos Dale me gusta Favoritos Y nos vemos En el próximo gameplay Chicos Así que Nos vemos gente Adiós